Nos encontramos con Mauricio Pellegrino, muy buenas tardes, míster del Deportivo a la vez, míster del equipo de moda, pero usted mismo lo ha avisado en rueda de prensa, no se puede vivir de las rentas, es muy peligrosa la euforia. No, yo creo que estamos en la fecha número 3 y todo lo que suceda a esta altura es anecdótico. Hoy recién es el cuarto partido, nosotros recién estamos empezando, los equipos recién se van armando y bueno, para nosotros cada partido es una historia y tenemos que construir en estos 90 minutos nuestro presente y los partidos del pasado, estos tres partidos sirven para crecer y nosotros necesitamos seguir creciendo, tenemos un buen partido en casa con un buen rival, un rival que se ha reforzado muy bien, que tiene las ideas muy claras, así que bueno, va a ser un bonito encuentro. Y sobre todo porque el Deportivo a la vez tiene que amarrar siempre todos los puntos en casa para ir cumpliendo sus primeros objetivos, que primero sería la permanencia, luego ya se aspirará a cotas más altas. Sí, tenemos que ir paso a paso, sobre todo nuestros objetivos son de rendimiento y de poder ir afianzando cosas que estamos haciendo bien, de mejorar las cosas que tenemos en el debe y bueno, esa es nuestra tarea para el día de hoy. Prácticamente toda la plantilla al completo, excepto a Onda Fedal que está lesionado, toda la plantilla al completo para este choque de lunes. Sí, sí, estamos tratando de buscar la manera de que todos vayan teniendo su oportunidad, estamos organizando también partidos entre semanas y bueno, y vamos a ir variando y probando cosas en partidos oficiales y este partido es muy importante para nosotros, como todos, pero bueno, es lo que tenemos hoy y vamos a tratar de dar todo por sacarlo adelante. Muchas gracias Mister y suerte para esta tarde. Venga, gracias a ustedes. Gracias.